Y bueno, rápidamente respecto a Hertz, quiero hacer unas tres reflexiones muy rápidas, Julio. La primera, yo creo que la posición del fiscal ha quedado severamente comprometida. Anoche lo exponía yo en un live en Notas sin Pauta, aprovechando como siempre el autogol para promover mi canal, donde decía que ha provocado algunas crisis. Una es naturalmente la propia, la que lo exhibe como un hombre que es capaz de usar su cargo para tratar de incidir en un asunto cuyo interés es personal. Y si bien no lo logra, dada la definición de la Corte, creo que no lo logra por la presión social que había, por la exhibición pública del asunto y por otra consideración política que voy a hacer en un momento, pero que deja en evidencia esta proclividad del fiscal Gersmanero a aprovechar el acceso que tiene a personalidades de alta jerarquía en el ámbito judicial y también en el de la Fiscalía Capitalina, a la que cualquier otro ciudadano exigiendo justicia, pues no podría tener acceso. Un segundo elemento tiene que ver con el problema que le provoca al presidente López Obrador, básicamente porque se le han caído los dos bastiones institucionales en su lucha contra la corrupción o para erradicar la corrupción. El primero fue la anodina infructuosa y finalmente ineficiente Secretaría de la Función Pública durante la gestión de Irmeréndira Sandoval, que prácticamente no sirvió para mayor cosa. Luego, el asunto de la unidad de inteligencia financiera, que era otro bastión institucional relacionado con erradicar la corrupción, que quedó no solo en entredicho, sino básicamente cuestionado, no solo por la conducta personal y la boda, sino también por la mala calidad de los datos que se ofrecieron para encauzar procesos penales desde esa institución durante la gestión de Santiago Nieto Castillo. Y finalmente le queda el fiscal Gers Manero, una propuesta que es hecha por el presidente, a quien le ha depositado de manera reiterada su confianza y que, bueno, pues por lo visto no ha dado mayor resultado. La otra crisis o el otro impacto que provoca, pues es a Ernestina Godoy, naturalmente, por haber aceptado y haber procesado como lo hizo y haber conseguido las órdenes de aprehensión que consiguió su fiscalía a modo o a gusto del fiscal general de la República para este asunto que había sido desestimado ampliamente por las fiscalías anteriores o por la fiscalía anterior. Y lo último que diré es que, como ya anticipaba anoche en este comentario que les decía, era previsible que el presidente López Obrador expresara una vez más su respaldo al fiscal Gers Manero, porque el resultado de ayer lo que dio fue la derrota de Gers Manero en su asunto personal, pero finalmente, pues una victoria en tanto se asegura la conservación precisamente porque en este momento creo que el presidente no puede perder el último de los bastiones institucionales para su promesa anticorrupción. Entonces, perdiendo el caso, salió ganando con la continuidad en el puesto. Algo que se anticipaba desde el comentario que hizo hace algunas semanas el presidente López Obrador cuando dice que hay que esperar el fallo de la Corte y finalmente la forma en la que festeja el fallo de la Corte que permite el argumento de que a final de cuentas Gers Manero perdió el asunto y por lo tanto no usó su cargo para incidir en el resultado. Entonces, bueno, pues eso es lo que creo, que Gers Manero perdiendo salió ganando. Vaya, gracias Arturo, gracias. Arnoldo, ¿qué opinas? Cerró Arturo con una prevención muy provocadora, ¿sí? Perdiendo, ¿ganó Gers Manero? ¿Cómo la ves, Arnoldo? Yo creo que no, porque independientemente de que se buscó esta salida y las instituciones prevalecen, lo que no está en el olvido es que Gers utilizó el cargo para influir en un asunto donde tenía el máximo interés personal, ¿no? Que para empezar, políticamente hay una falta grave. O sea, descuidar otros asuntos, dedicar tiempo de más y maniobras de más y desgastar capital político y personal en un asunto de una vendetta personal, ¿no? Además, muy mal procesada por todas partes, ¿no? Y involucrando a otras instituciones como la Fiscalía de la Ciudad de México. Y eso lo hizo, lo intentó. Que haya fracasado no lo libra de la... Bueno, incluso hay el delito de intento de homicidio, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. O sea, hay conductas que se sancionan incluso por haberse... Sí, tentativa. Tentativas, por haberse intentado, aunque no se concreten. Por otro lado, deja totalmente comprometida a la institución. O sea, este caso va a ser recordado permanentemente. Y además le da mucho por fracasar. Entonces, y bueno, hay esta cauda de asuntos de sus bienes que además no ha declarado. El tema no es que tenga muchos bienes. El tema es que no están en su declaración pública. Y esa es otra falta. Y estamos debatiendo, en lugar de estar debatiendo sobre cómo México está combatiendo a la corrupción, que es la piedra de toque de su historia política y de todos los problemas que ha tenido este país para asumir todas las ventajas que tiene, es la corrupción. Bueno, yo no lo digo, lo dice López Obrador. Y además lo ha venido diciendo por 18 años. Y cuando llega la oportunidad desde el poder para empezar a enderezar esto, el fiscal sale, perdónenme ustedes, pero con su batea de babas, ¿no? Si eso no tiene una sanción política, pues lo que va a hacer es convertirse en un lastre profundo para el proyecto del presidente, para lo que queda del proyecto del presidente. En el chat ya me están tundiendo fuertemente por decir que la 4T ya fracasó. Yo no me refiero a que haya fracasado porque vaya a perder el referéndum este del domingo 10 de abril, la consulta. Fracasó porque no logró los objetivos que se planteó. O sea, fracasó históricamente. Que es lo que le importaba más a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque ese asunto de no somos iguales está en absoluto entredicho si no pasa nada en el caso Ayotzinapa y si resulta que en el gobierno de la Cuarta Transformación su fiscal perseguía fines personales y torcía los instrumentos de la justicia para lograrlo, ¿no? Entonces, me parece muy delicado. Y el hecho de que el presidente de la República se logre acomodar a cualquier viento para navegar y salir adelante, en lo que lo ayuda, lo ayuda sobre todo a esa popularidad que se sustente en las ganas de bastísimos sectores de este país, de creer que un político cumpla las promesas que hace y cambie un poco las cosas, ¿no? Yo entiendo que es imposible que un individuo las cambie y esas huestes lópez obradoristas deberían estar trabajando más para lograrlo. Pero no parece así ni las que forman parte del gobierno ni las que están afuera apoyándolo, ¿no? Sobre todo por la falta de autocrítica. Pero, bueno, y aquí me perdí un poco en lo que estaba diciendo, pero quiero dejar aquí el comentario. No creo que ha ganado con esto ni el presidente ni Gert Manero, Julio. Gracias, Arnoldo. Temoris, ¿qué opinas, pues, sobre el caso de la Suprema Corte, de Alejandro Gertz, las consecuencias políticas? Y, bueno, Arturo, que puso la frase de si perdiendo gana Alejandro Gertz. Yo, este, no, no, tampoco estoy muy convencido con lo que dice el querido Arturo, porque ya el descrédito de Gertz Manero con toda su fiscalía ya, no sé, va muy lejos. El presidente dice que su corazón no es bodega, pero, o sea, no hay manera de que Gertz lo excepcione. Parece que realmente lo va a aguantar todo. Si esto es un resultado que demuestra que Gertz no influyó en realidad, yo no creo que alguien seriamente lo vea así. Esos audios en donde Gertz estaba platicando con su subprocurador o su fiscal, Juan Ramos, discutiendo cómo manejaban a los ministros de la Corte como si fueran canicas. Bueno, pues, parece bastante claro, ¿no? Esto fue una votación de 11 a 0, 11 ministros de la Corte, en donde todos votaron contra Gertz, pero después de que él estaba hablando de ellos como si fueran canicas. O sea, no hubo nadie que se quisiera quedar colgado, ni siquiera el ministro Alberto Pérez Dayán que había hecho el proyecto anterior que fue rechazado por todos los demás. O sea, realmente nadie se quiso quedar en el carro Gertz porque hubiera sido una vergüenza para cualquiera de ellos, quedarse solito y del lado de Gertz. Entonces, aquí sí hubo una derrota donde todo el mundo le dio un bofetón a Gertz porque, pues, por el cinismo con el que lo estaban manejando, ¿no? Ese señor, o sea, la idea de tener una fiscalía y no una procuraduría, una fiscalía con un fiscal autónomo, pues es que realmente pudiera hacer su trabajo sin interferencias políticas. Enrique Peña Nieto quiso dejar a un fiscal carnal, ¿se acuerdan? A un fiscal carnal que le iba a cuidar las espaldas durante todo el gobierno de López Obrador. Hubo un movimiento muy fuerte que precisamente se tituló así, no a un fiscal carnal. Pero el problema es que ya no tenemos un fiscal carnal, ahora tenemos un fiscal huacal, un fiscal que llegó a la Fiscalía General de la República con su huacal de ambiciones, de caprichos, de frustraciones, de venganzas, y es lo que está haciendo. En lugar de que trajera el portafolio de los asuntos de la nación, llegó con su huacalito, este fiscal huacal. Y entonces tenemos una situación en la que vamos a tener que cargar con él y con su huacal. Durante los próximos seis años ya llevamos tres. El Senado debería tomar cartas, el Senado es el que lo puede. La oposición y Morena en conjunto podrían sacar y encontrar otros, porque ya deberían estar buscando un reemplazo. Urge, el peso de Gertz sobre el país, sobre el proyecto del presidente, sobre todo lo que estemos haciendo, ya se va a notar en el largo plazo, por la ausencia de asuntos importantes que se resuelvan, y porque los que sí están metiendo al señor, pues son asuntos que son vergonzosos, porque es evidente el tráfico de influencias, y como ya había mencionado antes, la prevaricación. Entonces, urge, urge que este fiscal huacal se vaya, pero efectivamente, ¿quién lo va a convencer? Y además ya está generando pasivos, pasivos políticos y pasivos probablemente judiciales, a los que también él mismo les va a tener miedo, porque son pasivos que en el futuro, cuando no sea tan poderoso, lo van a perseguir también. Pero independientemente de que ese señor, en algún momento, lo hagan responsable por las cosas que está haciendo, el costo para la nación ya es insoportable, para la justicia, y para la lucha contra la corrupción, contra la impunidad. Gracias, Temuris. Son las 2 de la tarde con 52 minutos, terminando esta mesa de periodismo, tendremos la entrevista con Alonso Castillo, hijo de Alejandra Cuevas, para platicarnos qué sigue en todo lo que han estado haciendo, en fin, una entrevista que le invitamos a que nos acompañe terminando esta mesa de periodismo, y también vamos a tener los videos de la postura de los familiares de los 43 y de organismos defensores de derechos humanos respecto al informe de ayer del GIEI. Envío un gran agradecimiento por su gesto a algunas de las personas que nos han estado escribiendo, particularmente a Perla Mascareño, le envío un gran saludo, gracias por su gesto tan amable y que tanto nos reconforta. Gracias, Perla. Bueno, pues quedan muy poquitos minutos para cada cual, y les quiero pedir que me digan si se van a lanzar de consejeros electorales o de magistrados electorales, ahora que viene la reforma que ha anunciado el presidente López Obrador, en la cual dice que sean electos por votación directa los consejeros y los magistrados electorales. Arturo, ¿tiene ya usted lista su campaña? No, no, pues yo no gano ni en la acera, mamá, la mera verdad. Pero 600 mil pesotes de pago, ¿cuánto es lo que tienen ahí? No, pues lo quieren reducir, como decía Carolina Rocha, pues para ser así en jauja, pues ya está precarizada la chamba, ni al caso, ni el quemón, ¿no? No, para acabar luego hay como... No, pero por alusiones sí quiero comentar, yo creo que estamos viendo el asunto Gertz Manero desde distinta perspectiva, y mi perspectiva es estrictamente relacionada con el hecho de que el día de hoy el presidente López Obrador, como era previsible, volvió a decir que confiaba en el fiscal Gertz Manero, lo que me lleva a la otra reflexión que es que yo no creo que vaya a dejar el cargo. Claro que es un escándalo, claro que es tremendo, claro que algunos que estamos interesados en los asuntos de la cosa pública, pues podemos escandalizarnos ante la llamada que fue intervenida y filtrada. Yo me escandalizo también de que se intervenga al fiscal, ¿no? Me parece algo gravísimo, yo creo que hay tratándose del que se supone debe intervenir y además debe evitar las intervenciones, que sea expuesto de esta manera me parece algo sumamente delicado, hasta por un asunto de seguridad del Estado mexicano, y añadiría que además no descarto que se haya tratado de un trabajo interno, porque creo que estaba en la línea fija, y las líneas fijas no se intervienen con Pegasus, ni estos software espía, se intervienen a la antigüita, ahí es in situ. Entonces, quién sabe cómo están las cosas también dentro de él. Pero mi punto era que el fiscal gana porque gana su continuidad. Sí, perdió un caso, sí, le pegó en la opinión pública, pero creo que el asunto va a ser superado rápidamente, porque vienen otros escándalos. En esta semana tenemos ya en puerta la audiencia del Bronco, y nunca falta. Así que me parece que lo de la imagen pública no es tan relevante, como sí lo es el hecho de que el señor gana la continuidad a pesar.